Presento, voy, dale, cambio, presento, voy, dale, salí para adelante, siempre, ahí va, presento la pala, chiquito, voy, va, presento pala, eso es, tira un poquito, si, tira un poquito, volve un poquito más el golpe, por el centro, ahora, vale, bien, vamos, flexiona, anima para adelante, este, chico para adelante, no se choquen, va, vamos, vamos, ahí, chico, va, eso es, chico, va, bien, chico, dale, ahí va, bien, chico, va, dale, vamos, chico, va, dale, eso es, chico, va, dale, bien, descanso ahí, perfecto.